Música Les hablaré del Abro Canadá VZ9AV comúnmente llamado Abro Car fue una aeronave canadiense de despegue y aterrizaje vertical desarrollada por Abro Canadá como parte de un proyecto secreto militar para los Estados Unidos Se desarrolló en los primeros años de la Guerra Fría una época de continua tensión entre Estados Unidos y Rusia dos prototipos fueron construidos como vehículos de prueba, de concepto para ser el caza más avanzado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y avión táctico de combate uno con forma de platillo y el otro con forma de punta de flecha El Abro Car tuvo una intención de explotar el efecto Coanda para proporcionar el levantamiento y empuje de un solo turbo rotor levitando sobre el suelo a poca altura pero evitando el rozamiento con el suelo El empuje del rotor fue desviado hacia fuera del borde del avión en forma de disco para proveer el esperado funcionamiento de despegue y aterrizaje vertical y dotarle la mejor aerodinámica En el aire se habría parecido a un platillo volador sin embargo, en pruebas de vuelo el Abro Car demostró no haber resuelto los problemas de empuje y estabilidad Posteriormente el proyecto se dice que terminó con la cancelación del programa en 1961 ¡Ay chivos! ¡Ay chivos! El primer Abro Car se fabricó en 1958 en la fábrica Abro Rápidamente, el próximo año en mayo de 1959 se acabó con el primero Entre el 9 de junio al 7 de octubre de 1959 se probó una segunda versión de plataforma estática y de vuelo fijo pero se encontró con problemas el gas caliente y el escape se mezclaba de nuevo en las tomas de vuelo fijo reduciendo el empuje del motor Después de un montón de pruebas y problemas el vehículo fue enviado a la NASA para una prueba de túnel de viento El segundo Abro Car fue terminado en agosto de 1959 el 29 de septiembre es el primer intento de volar que se hizo con el Abro Car atado al suelo Después de que el vehículo se volvió en el aire se inició una oscilación incontrolable del balanceo y del paso que forzó cada una de las tres ruedas en el suelo a su vez Se realizaron cambios en el sistema para proporcionar más control y estabilidad mientras que se investigaron nuevos cordones para mejorar la capacidad de controlar este tipo de problemas A medida que los problemas avanzaban quedó claro que el mayor problema inherente era el diseño Las investigaciones sobre el efecto revelaron el problema mientras que en el efecto de tierra el aire de alta presión debajo de la nave fue atrapado llenando el área entera y proporcionándose una base estable Con el aparato se elevó el aire se formó en una sola columna estrecha descrita por Frost como Trunkin de árbol Archivos Maestro Sin embargo, los problemas seguían apareciendo incluso se hicieron una serie de modificaciones 52 hoyos en el fondo del vehículo ubicados radialmente a tres pies del centro Estos fueron para proporcionar un chorro central para estabilizar el cojín de tierra El primer vuelo completamente libre se inició el 12 de noviembre de 1959 con todas las nuevas modificaciones Sin embargo, el próximo año, en 1960 las pruebas continuaron tratando de mejorar el prototipo con una serie de modificaciones que con el paso del tiempo no dieron resultado Supuestamente el programa fue cancelado definitivamente en diciembre de 1961 Y ahora bien, yo hago la pregunta ¿Todos estos prototipos que se hicieron en la Guerra Fría hay que darse cuenta de alguna manera que afectan la visión del fenómeno OVNI? Muchas personas piensan que al ver un objeto no identificado ya sea por su conocimiento inmediatamente lo relacionan a un objeto del espacio exterior hay que recordar que el OVNI es un objeto solamente no identificado es un objeto no identificado Si pensamos desde este punto de vista y vemos que hay mucha ignorancia respecto a los vehículos secretos que por ejemplo maneja la Fuerza Aérea de los Estados Unidos nos damos cuenta que hay muchos prototipos, naves que perfectamente podrían haber sido pasados como OVNIs estoy pensando incluso en el incidente de Roswell También puedo pensar sobre los T3B que son unos prototipos de naves triangulares que muchas veces la gente por ignorancia o desconocimiento dice que son del espacio exterior Yo les dejo la pregunta ¿Qué tan manipulado está el fenómeno OVNI y el fenómeno extraterrestre? ¿La ufología de hoy en día nos entrega una respuesta concreta a pesar de tantas décadas de investigación? ¿Quién está detrás de todas estas naves que se ven en los cielos? Probablemente no sean visitantes del espacio Probablemente haya mucho de mano humana detrás de estos OVNI Probablemente no sean las personas Hoy ve que si un espectro de tuija había mucho de esa bases